En el video de hoy quiero hablarles de algo muy importante acerca de SouserSwap y lo que está pasando dentro de SouserSwap Y si usted es seguidor del canal y ha estado atento a revisar la información y ha tomado acción De seguro ya está viendo los resultados de revisar este proyecto y de colocar algo de liquidez en él Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse y darle ese firulay que tanto nos ayuda a que este contenido de valor llegue a más personas Y sigo dando a conocer estas imágenes geniales que Nacho nos comparte para el canal, para la comunidad Para que todos las disfruten, las usen y sin más preámbulos entonces vamos a entrar en materia para revisar esta información de mucho valor Algunos de los suscriptores del canal me han preguntado cómo compran las nuevas dos gemas que promocioné en el video de ayer Hoy quiero mostrarles cómo hacerlo para que no se puedan enredar y lo hagan de una manera sencilla, fácil Y también mostrarles cómo cuando se toma acción con base en información de valor Y esto repito que no es ningún consejo o recomendación de inversión La idea es que cada uno de ustedes haga su propio análisis y llegue a sus propias conclusiones Yo solo les comparto la información de lo que yo he obtenido con la acción que he tomado Basado en mi propia decisión y en mi propia responsabilidad Y no es otra que mostrar los hechos, los hechos son los que hablan por sí solos Los números son los que hablan por sí solos Aquí vemos cómo SouserSwap ha tenido un crecimiento del 211% desde este día que tenemos acá El 12 de febrero al momento de la grabación de este video Tuvo un alza, un crecimiento del 211% que es duplicar nuestra inversión prácticamente Es importante que usted aprenda a tomar beneficios Aprenda a tomar beneficios, no se case con ningún proyecto No ame al exceso a un proyecto A tal punto que no sabe cuándo tomar beneficios Un pico como este es un muy buen lugar donde tomar beneficios No estoy diciendo que lo venda todo, pero sí tome beneficios Porque es importante tomar beneficios, saber el timing de cuándo tomar beneficios Y entonces si lo vemos desde la óptica del crecimiento que tuvo desde el 12 de febrero Miren ustedes, hasta el momento de grabación de este video que estamos aquí Son 160% de crecimiento Y si usted entró en el momento en el que compartimos esta información en el canal Que fue más o menos aquí a finales de noviembre Pues el crecimiento ha sido muchísimo mayor 886.34% Entonces esto es muy importante Que usted aprenda a tomar beneficios Miren todo el espacio que hemos tenido para tomar beneficios Nada sube eternamente para siempre Ténganlo presente Nada es permanente en el mercado cripto Hay que aprovechar los bullruns, sí Hay que tomar beneficios, sí Si usted empezó el día en el que mencionamos este proyecto en el canal Y llegó aquí 1075% Es un muy buen momento para tomar beneficios Vende aquí y compra aquí Y ya está sacando excelentes utilidades Entonces esto se los digo porque no olviden Que para que un inversor sea exitoso Tiene que aprender a entrar y aprender a salir Esto es fundamental Tomar beneficios es fundamental Porque si no usted se puede quedar atorado Esto es lo que ha pasado para SouserSwap Y SouserSwap es una joya de la corona Y es una de las gemas que les comenté Dentro del ecosistema de Hasgraf Pero Hasgraf no se ha quedado atrás Si ustedes ven Hasgraf Desde el momento en que lo comentamos aquí en el canal Edera Que eso fue a finales de noviembre También fue por aquí Si partimos de acá Espérenme Levanto un poquito esta gráfica Eso ya Ahora si me va a dejar Más o menos fue por acá Finales de noviembre Miren el crecimiento que ha tenido Edera hasta su máximo histórico 113% Otro buen momento para tomar beneficios Aquí en este momento 113.98% Entonces Ojo que esto es muy importante Se los repito Se los reitero Hay que aprender a entrar Y hay que aprender a salir Bueno Ya para los seguidores del canal Que están un poco enredados Para saber cómo comprar Tobu Recuerden que Ninguno de los principales tokens Dentro de SouserSwap Está a la venta en exchange centralizados La mejor forma de adquirirlo Es que usted compre HBAR en cualquier parte Ya sea en Binance o en Kucoin Donde ya está a la venta Se lo envía a su hashpack Y dentro de su hashpack Teniendo ya HBAR Usted puede hacer el swap El swap por cualquiera de los tokens nativos De qué manera lo hace Entra en el menú de SouserSwap Dentro de SouserSwap Y aquí por defecto Siempre le va a poner HBAR Vamos a suponer que usted tiene HBAR Y quiere comprar Por ejemplo Tobu Con solo escribir Tobu Usted se va a dar cuenta Que no aparece De primera instancia Hoy les voy a dejar En la descripción del video Los ID's De estos tokens Entonces Tobu Es 0.0.3716059 Como lo puede ver aquí Con solo colocar El puntero del mouse Encima de Tobu Va a ver que Su número O su ID de contrato Es 0.0.3716059 Entonces con Carlos Carlos Aquí Usted ya puede hacer el swap De lo que tenga De su HBAR Va a poder comprar Tobu A una relación Bastante favorable Entonces ahora miren Yo les hablé aquí En el canal De Tobu Lo mencioné El 23 de febrero Pero hice el video El día de ayer 26 de febrero Miren el crecimiento Que ha tenido Tobu Desde El 23 de febrero Ha subido Un 65% Pero este proyecto Si lo vemos En la línea De tiempo De todo el tiempo Arrancó En octubre En septiembre 14 A un precio De 0.000493 Es imposible Que los cojamos Todos Entiendan eso No No piense Que Vamos a ser Tan hábiles De coger Todas las subidas Del mercado Cripto Eso es imposible Pero vemos Que se mantuvo Lateralizado Hasta Más o menos Acá Los primeros De De enero Si El 28 de diciembre Empezó su crecimiento Para el 2 de enero Ya había subido Un 70% Se dan cuenta Y aquí Desde ese punto Hasta este punto Ha subido Un 1147% Esto es para Dobu Ya Y para Kona Que también lo encuentran Con este código Con este ID 0.0 442 7562 Vemos que ha tenido Un crecimiento También brutal Porque para Para enero 20 estaba En 0 2 ceros 378 Y en este momento Está En 0 1 0 568 Ha tenido 1.381% De crecimiento Estas son inversiones De altísimo riesgo Por favor Téngalo absolutamente Claro Nunca coloque Un capital Que no se pueda Permitir perder Y estas no son Inversiones Para Que usted utilice El dinero De su arriendo El dinero De su alimentación El dinero De la educación De sus hijos Ojo Mucha atención Con esto El peor enemigo Que tenemos En el En el Crypto Trading Son las emociones En el momento En que usted Está colocando Un dinero Que no se puede Permitir perder Está poniéndole Una carga emocional Horrible A esto Y va a estar Estresado No va a poder dormir Empiece Yo Mi sugerencia Es empiece Con inversiones Muy pequeñas Usted con 10 dólares Que Que coloque En una inversión Como esta Y le saque Un mil por ciento Vayan Vale la pena Y el riesgo Es aceptable 10 dólares Es un riesgo Aceptable Si Si usted puede Colocar más Pues colocará más Pero Nunca coloque Un dinero Que no se pueda Permitir perder Y des en cuenta Que estas son Monedas Supremamente volátiles Si vemos El comportamiento De una moneda Estas en una hora Miren la locura Si Por esto Estas inversiones Deben ser a mediano Y largo plazo Y tome beneficios Cuando vea Usted Que valió la pena Si Esto se va En un día Miren en un día Como se mueve Un proyecto Como este Si lo vemos En la semana Kona Ha tenido Un crecimiento Brutal Miren Del 88% De una semana A otra Y en lo que va Del mes Pues esto ha sido La locura Tan pronto Como ya voy Viendo Otras gemas Se las iré compartiendo Pero si usted Allá en su casa En la comunidad Puede compartir Y analizar información Si hay 3000 personas Revisando Información de valor Créanme que Nos va a ir mejor Hacia ahí Solo una o dos En el canal De Telegram He compartido Información de valor Y hay muchos Usuarios de la comunidad Que también están Investigando Y buscando Y compartiendo Información de valor Entonces Ese es el objetivo De crear una comunidad Que todos Nos ayudemos Todos Compartamos la información De valor Que vamos conociendo Que vamos encontrando Y entre todos La analizamos Yo aquí les voy Compartiendo A Kona Por ejemplo A estos Para todos Los suscriptores Del canal Yo los invito A que se Se conecten Al canal De Telegram Ahí hay mucha Información Que estoy compartiendo A diario Para que usted Pues vaya Mirando Y vaya revisando Me queda imposible Hacer un video De cada contenido Que les comparto Por eso El canal El canal oficial O el mejor Canal Con el que les Comparto Información de valor Es el canal De Telegram Entonces En este momento Solo hay 301 Suscriptores Que están Beneficiándose De esta Información de valor Yo lo invito A que se Se suscriba Se conecte Tenemos canal Y tenemos Grupo de Telegram En el grupo De 52 miembros Que han solicitado Ingresar Y pues están Obteniendo Esta información De valor Y aquí Ya estamos Comentando Acerca De proyectos Que tienen Mucho potencial Si Y que pueden ser Dignos de ser Revisados Por toda la comunidad También Informado De estafas Como esta Por ejemplo Tengan mucho cuidado Con este proyecto Mega Maker Que dice ser La revolución Utiliza en la red De Polygon Y tokens Que uno los consulta Y algunos son reales Otros son pura estafa Y entonces De esta manera Usted se mantiene Actualizado Se mantiene Informado Y puede estar Sacándole Mucho provecho A este tipo De Información Que tiene valor Que a la hora De analizarla Y revisarla Puede resultar En Grandes beneficios Y esto es Todo lo que quería Compartirlas en el video De hoy No olviden Suscribirse Y darle ese Firulike Nos vemos en la Siguiente entrega Un feliz día Para todos